cuatro personas señores son detenidas en denver con un cargamento de armas a pues a días a solo un día solo un día después del juego de estrellas de las grandes ligas que se va a celebrar en denver colorado señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones gracias gracias mil por estar ahí con nosotros señores 44 personas fueron arrestadas en denver en un hotel cercano al cursfield en el lugar donde será el juego de estrella de las grandes ligas 2021 este martes 13 así es señores pues los detenidos tenían en su poder un cargamento de armas y municiones según se reportó así es la policía de la ciudad de sede de los rockies de colorado informó que el grupo estaba formado por tres hombres y una mujer así es pues la evidencia contra los detenidos fue hallada en una búsqueda en dos de las habitaciones del hotel en los oficiales de policía encontraron 16 armas señores 16 armas largas armaduras y más de mil rondas de municiones bueno la radio lo que iba a pues a pasar en esta situación como hemos dicho el viernes pues la policía de denver detuvo a estas cuatro personas que tenían este cargamento de municiones en ese hotel no se hace mención del nombre del hotel asumimos que por por razones de 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 seguridad y entre otras cosas pero tampoco estamos diciendo que esto vaya a ser que se iba a hacer algo contra quizás de los aficionados de que fuesen que esto tendría necesariamente que debe que ver con el juego de estrella pero es un poquito coincidencial que cerca del hotel y todo esto también no nos trae a una conclusión que pudiésemos nosotros asumir y y especular claro está recuerden ustedes que el juego de estrella estaba supuesto hacerse en atlanta en el estadio de los bravos de atlanta era que estaba previsto según el calendario de celebrarse el juego de estrellas del año 2021 pero por razones de la por el por algunas razones o no por algunas razones por un asunto de si se quiere el racismo en un momento determinado se especuló que era y por una ley que se han creado en el estado o sea en georgia atlanta pues se le quitó el juego de estrella que iba a ser en denver perdón en atlanta y se trasladó al detalle de los rockies de colorado en denver no sabemos si el asunto anda por aquí pero a ustedes les vamos a mantener informado de todos los detalles de todas las novedades que vayan a suceder con relación a este tema a medida que vayan surgiendo las informaciones en base a las investigaciones que se hagan pues le vamos a dar a ustedes los detalles de las mismas y es que estén atentos para ello por favor suscríbase a nuestro canal compartan nuestros vídeos activen la campana notificaciones para que estén enterados de todo lo relacionado con este y cualquier otro tema del mundo del béisbol señores a ustedes las gracias por estar con nosotros eduor ventura les saluda les desea muchas bendiciones mi gente de mlb deportes que es como pues os como pues tengo chico así esto la